Saludos alumnos y alumnas de cuarto grado, bienvenidos al desarrollo de la guía de continuidad educativa de la asignatura de ciencia, salud y medio ambiente, la que corresponde a la fase 3, semana 9. En esta oportunidad no hemos accedido a las guías a colores que sube el Ministerio de Educación, no están disponibles en la plataforma, sí están las guías en blanco y negro, así es que vamos a compartirlas. Y lo importante es que nos empapemos del contenido y algunas orientaciones que nos van a permitir completar las actividades propuestas, así es que con el mayor gusto vamos a leer la información para contestar las preguntas de la guía de ciencia, salud y medio ambiente. Vamos a la introducción. ¿Te has percatado de que en el mes de mayo en general inicia la época lluviosa en nuestro país? ¿Has notado que muchas plantas florecen en esa época y que los insectos son más abundantes? Bien, recordemos que en los ecosistemas los factores bióticos como las plantas, los animales, hongos y microorganismos conviven unos con otros. Los seres vivos necesitan de factores abióticos como el agua, los nutrientes de la roca, los gases de la atmósfera y la luz solar para su desarrollo. Los organismos pueden percibir los cambios de temperatura, frío o calor, la humedad y los movimientos de los océanos. En esta ocasión nos concentraremos en los factores abióticos como la temperatura y la humedad, los cuales influyen en el crecimiento y desarrollo de las poblaciones. Los factores abióticos influyen de forma esencial en que ciertos organismos existan en unos ecosistemas y en otros no. Por ejemplo, en las zonas costeras viven animales y plantas muy diferentes a las que viven en las zonas montañosas. Entre los factores del ambiente que influyen en estas condiciones se halla la temperatura y la humedad, los cuales pueden crear cambios en el comportamiento y funcionamiento de los organismos. Y esto lo tenemos aquí en la figura 1. Miren, la temperatura y humedad influyen en el crecimiento de las plantas. Las plantitas necesitan la luz del sol, necesitan la lluvia y necesitan también estar protegidas de mucha exposición al sol. Todo tiene que estar equilibrado. La temperatura y la humedad son los factores más importantes que influyen para la distribución de los organismos en el planeta, ya que determinan el clima en las diferentes regiones. ¿Sabías que el termómetro es un instrumento de medición de la temperatura? En 1592, el físico Galileo Galilei diseñó el primer termoscopio, que consistía en un tubo de vidrio cerrado en ambos extremos. Posteriormente, en 1612, el físico Santorres Santorio introdujo una graduación numérica al invento de Galilei y le dio uso trascendental en medicina para medir la temperatura de las personas. Sin embargo, hasta 1714, Daniel Fahrenheit fabricó el primer termómetro a base de mercurio, como es conocido actualmente. Luego, en 1740, Anders Celsius propuso la escala Celsius, llamada centígrada, del latín centus y gradus, que significa 100 peldaños. La escala llega hasta 100 grados, diferenciándose de las anteriores, que eran de 60 grados. Actualmente, la escala Celsius es generalizada y se usa internacionalmente en todos los trabajos científicos. Y aquí la tenemos en la figura 2, el termómetro de mercurio en escala Celsius, que va desde el 0 hasta el 100. Ahora, la temperatura depende de la incidencia de los rayos solares sobre la superficie de la Tierra. Por lo tanto, cambia durante el día y tiene variaciones a lo largo del año. La temperatura varía con la latitud, de tal manera que las regiones más cercanas a los polos son más frías y las más cercanas al ecuador son más cálidas. Asimismo, varía según la altitud, es decir, las zonas montañosas son más frías que las cercanas al nivel del mar. Y aquí tenemos las regiones más cercanas al ecuador son más cálidas y las más cercanas a los polos son más frías. Cada organismo presenta diferentes características corporales que le permiten adaptarse a las temperaturas del ambiente y poder sobrevivir. Los animales que son endotermos o también conocidos como animales de sangre caliente pueden regular su temperatura corporal. Entre ellos están las aves que presentan plumas y los mamíferos que presentan pelos. Estas cubiertas protectoras les permiten conservar el calor. Pueden vivir en condiciones de temperaturas variadas, puesto que pueden aclimatarse con cierta facilidad y adaptarse tanto a climas cálidos como a climas fríos. Eso lo vemos en la figura 4. Los mamíferos que son animales endotermos pueden adaptarse y vivir en climas fríos, es decir, cuando hace mucha calor como cuando hace mucho frío. Los animales extotermos son conocidos como de sangre fría porque su temperatura corporal depende de las condiciones del medio externo. Entre estos se encuentran los peces, los anfibios, los reptiles y los animales invertebrados. Por ejemplo, los insectos y los moluscos. Además, los hongos, las plantas y los microorganismos también son ectotermos. Debido a que la temperatura corporal de los animales ectotermos es muy similar a la del exterior, utilizan mecanismos como la exposición al sol para obtener calor. Estos animales difícilmente pueden vivir en otras regiones con climas mucho más fríos. Ahora hablemos un poco de la humedad. Se mencionó anteriormente que la humedad y la temperatura determinan el clima de una región. Estos dos factores están relacionados. Por ejemplo, cuando la temperatura es muy elevada, el agua se evapora y pasa a formar parte de la atmósfera. Si la temperatura disminuye, la humedad atmosférica se condensa y precipita para estar otra vez disponible para los seres vivos. Y aquí tenemos un garrobo, una iguana. Los reptiles, por ejemplo, las iguanas son animales ectotermos. Emplean mecanismos como la exposición al sol para obtener calor. Por eso ustedes han observado que los garrobos y las iguanas salen muchas veces a darse baño de sol. Y ahí es donde aprovechan los depredadores o los mismos seres humanos para poderlos capturar. Aquí en la figura 6 tenemos el ciclo del agua. Al aumentar la temperatura, el agua se evapora. Luego se condensa formando las nubes y finalmente se precipita en forma de lluvia. Miren, la influencia del sol hace que el agua del mar, de los ríos, de los lagos, de las lagunas se evapora. Luego se condensa en forma de nubes y posteriormente vuelve a caer al precipitar. Aparte cuando las nubes ya no pueden sostener la cantidad de gotitas de agua que almacenan en su interior y son absorbidas algunas por los bosques, por los árboles. Y el agua que no se puede ser absorbida por los árboles o por los bosques va a dar nuevamente al agua, al río o al océano para que vuelva a repetirse el ciclo. Los patrones de precipitación a nivel mundial están determinados por la circulación de los vientos. Pero a una escala más pequeña. Las precipitaciones se hagan influenciadas por la cercanía a los mares, los lagos y las montañas. Por ejemplo, en el lado de la montaña que se da al mar el clima es húmedo y del otro lado es seco. El fenómeno se debe a que el aire cálido y el húmedo que viene del mar chocan contra las montañas. Este aire se eleva, se enfría y luego descarga su humedad en forma de lluvia. Y aquí tenemos en la figura 7 la sombra de lluvia orográfica. El clima del lado de la montaña que da al mar es húmedo y del otro lado es seco. Miren la lluvia, el viento predominante, el océano y la sombra de lluvia. La humedad atmosférica determina la pérdida de agua de los organismos terrestres. Por ejemplo, en una región muy seca los organismos pierden mucha agua por transpiración. Y lo mismo nos sucede a nosotros. La transpiración es la evaporación del agua que se encuentra en la superficie de los organismos. Y en el caso de algunos animales pierden agua a través de la piel cuando sudan. Y en las plantas por medio de los estomas estructuras similares a poros que se hallan en las hojas. Y aquí tenemos en la figura 8 la transpiración en las plantas. En el número 1 el agua es absorbida por las raíces. De acuerdo, cuando llueve o cuando nosotros le depositamos agua a las plantitas, el agua es absorbida por las raíces. Luego en el 2 el agua sube por el tallo a todas las partes de la planta. Y en la número 3 el agua se evapora por las estomas que se encuentran en las hojas. Ahí es donde las aguas sacan o transpiran el agua que han absorbido a través de las raíces. La forma y cualidades de las hojas de las plantas les ayudan a sobrevivir. Poseen ciertas adaptaciones que les permiten reducir la pérdida de agua. Por ejemplo, algunas tienen cubiertas cerosas o reflejantes para evitar que la temperatura se eleve. Otras plantas cierran sus estomas, es decir, sus poros, durante el día cuando las temperaturas son muy altas. Y las abren durante la noche cuando la temperatura es más baja con el fin de disminuir la transpiración. Los animales también presentan adaptaciones. Por ejemplo, los insectos presentan cutículas gruesas y reflejantes para disminuir la pérdida de agua. Algunos mamíferos y reptiles tienen mayor actividad durante la noche cuando las temperaturas son más bajas para evitar la deshidratación. Aquí en la figura 9 tenemos algunas plantas que poseen hojas con una cubierta de cera que reduce la pérdida de agua por transpiración. Y en la figura 10 tenemos algunos mamíferos que tienen mayor actividad durante la noche. Salen a recolectar sus alimentos durante la noche. Ahora podemos entender cómo la temperatura y la humedad influyen en el lugar donde viven todas las especies. Estos factores también pueden determinar cómo estas especies se comportan y se adaptan a las condiciones de climas fríos, cálidos, húmedos o secos. Entendamos que las diferentes especies solo viven en los ambientes donde pueden vivir, crecer y reproducirse. Vamos al ponte a prueba. Recuerda que este cuestionario no representa ninguna nota. Pregunta 1. ¿Cuáles son los principales factores que influyen en el clima de las distintas regiones del planeta? Pues es la temperatura y la humedad. Ejemplos de animales endotermos. Los aves, las aves y los mamíferos. ¿Qué factor determina la pérdida de agua en los organismos terrestres? La humedad atmosférica. Las plantas y los animales presentan adaptaciones para reducir la pérdida de agua por transpiración. Y luego en el resuelve viene, elabora tu propio termómetro. ¿Cuáles materiales necesitas? Una botella de plástico de 50 ml. Una pajilla transparente. Barra de plastilina. Tijeras. Colorantes. Dos recipientes hondos de vidrio. Pueden ser ollas. Agua. Temperatura ambiente. Y agua caliente. En cantidad necesaria. Manipula el agua caliente con ayuda de un adulto. ¿Cuál es el procedimiento? Número uno. Haz un agujero en la tapadera de la botella con ayuda de las tijeras o con algún otro metal. Dos. Introduce la mitad de la pajilla en el agujero de la tapadera. Tres. Coloca plastilina en la tapadera de forma que se llene hasta la mitad de la capacidad de la botella con agua a temperatura ambiente. Y coloca unas cuantas gotas de colorante. Cinco. O tapa la botella y asegúrate de que la pajilla llegue hasta donde comienza el agua. Seis. Coloca la botella dentro de la olla o recipiente. Siete. Vierte agua caliente a la olla y al recipiente. Y marca en la botella hasta donde sube el agua. Allí se indicará que son 90 grados. En otro recipiente coloca agua del grifo y pon la botella. Espera que el agua de la pajilla baje y allí marca en la botella 0 grados. Puedes hacer más pruebas colocando dentro del recipiente agua tibia y anotando la temperatura. Este es el proceso que les están solicitando para construir su propio termómetro con estas indicaciones que se le dan. Ahora responde a las siguientes interrogantes. Aquí sí les voy a apoyar. El experimento cada uno de ustedes lo debe realizar. ¿Cuál fue la importancia de haber incorporado la graduación numérica al termoscopio de Galilei? Y el mejorar la precisión del instrumento de tal manera que el mismo se pudo aplicar en la medicina. Dos. ¿Cuál es el rango de temperatura que debe tener el cuerpo humano? Va de 97 grados Fahrenheit que equivale a 36.1 grados Celsius. Hasta los 99 grados Fahrenheit que equivale a 37.2 grados Celsius. Número tres. ¿Qué es lo que indica cuando la temperatura del cuerpo sobrepasa el rango normal? Pues generalmente es la fiebre que se determina a través del uso del termómetro. Y luego otra pregunta. ¿Cómo mantiene el calor los osos polares? Los osos polares como otros animales tienen capas de grasa para mantenerse calientes. Aquí vienen otros experimentos que ustedes perfectamente los pueden ir haciendo. Solo hay que ir leyendo los materiales que se necesitan y el procedimiento. Viene otro experimento más. Y sobre el procedimiento de la transpiración de las plantas. Y ustedes van a hacer una botella de plástico con tapadera. Una planta pequeña. Cinta adhesiva. Tijeras. Agua y tierra. Y van a cortar la botella de plástico a la mitad. Van a colocarle tierra y sembrar la planta en el fondo de la botella. Van a regar con agua la planta. Van a unir la botella con la cinta adhesiva. Van a colocar la botella al sol y van a anotar sus observaciones. Pero vienen unas preguntas. Dice ¿Qué es la transpiración? La transpiración es la evaporación del agua en la superficie de los organismos que viven en tierra firme. Tanto las plantas como los hongos como los animales terrestres transpiran. Todos transpiramos. ¿Cómo se llaman las estructuras de la planta por donde pierden agua? Se llaman estomas que tienen las células superficiales de las hojas. Al igual que las plantas los animales pierden agua. ¿Cómo lo hacen? En el caso de algunos animales pierden agua a través de la piel cuando sudan. Igual que en el ser humano ¿verdad? Y aquí tenemos las preguntas que ustedes van a contestar. En base a los criterios que se les han asignado. Así es que alumnos y alumnas de cuarto grado de esta manera completamos la guía de continuidad educativa de ciencia, salud y medio ambiente de cuarto grado. La que corresponde a la fase 3, semana 9. Ha sido un gusto. Muchas gracias. Bendiciones para todos y para todas.